en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes mejorar el rendimiento de tu navegador google chrome así que comencemos y bien pues antes de comenzar déjame comentarte que esta es la parte 2 del vídeo si tú no has visto la primera parte en donde puedes mejorar el rendimiento de tu navegador google chrome pues ve a la descripción de este vídeo en donde te voy a dejar el enlace de la primera parte ok y bueno pues en esta sección en este vídeo te voy a mostrar otra de las formas que puedes realizar para que tu navegador google chrome no consuma tanto cpu y no consuma tanta memoria ram y para ello lo único que tienes que realizar es abrir tu navegador que vamos a abrir aquí el navegador lo único que vamos a realizar es irnos a la parte de los tres puntitos nos vamos a ir a la parte de configuración y en configuración vamos a irnos a la parte de aceleración vamos a buscar aceleración en la parte superior y lo único que vamos a hacer es desactivar esta opción y de esta manera va a consumir menos cpu y menos memoria ram vamos a presionar el botón de reiniciar y listo eso es todo lo que tienes que hacer en esta parte ok y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo